En este mañana, no sólo estamos reunidos para dar la apertura de un edificio más, sino dar paso a la creación de sueños y esperanzas de muchas personas que serán beneficiadas en este nuevo hospital. El Hospital de San Fernando tiene una extensión de 650 metros cuadrados de construcción, cuenta con dos niveles. El primer nivel contará con sala de espera, vestíbulo de accesos, sanitarios, caja, cuatro consultorios médicos, área y baños preoperatorios, laboratorio y toma de muestras, central de enfermera, un quirófano con sala de expulsión, área postoperatorio con central de enfermeras, selle, área de reportes, vestidores para el personal médico, cuarto séptico, elevador y escaleras. El segundo nivel contará con habitaciones de hospitalización, central de enfermería, almacén y cuarto de servicio, recámara y baño para personal médico, cuarto de lavado, oficinas, cocina y sala de emergencias. Se brindará consulta general a las 24 horas, consulta de traumatología y ortopedia, consulta de cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, laboratorio clínico, internamientos de control metabólico, atención prenatal y partos eutósicos, procedimientos quirúrgicos de ginecología, obstetricia, cirugía, ortopedia y los que requieran corta estancia hospitalaria. La inversión de obra que hemos tenido en esta comunidad no ha sido poca, han sido 50 millones de pesos que se han trabajado para ustedes y pues bueno, continuaremos trabajando para beneficio de las comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias San Fernando, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí, gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias por su confianza en este proyecto, les aseguro que no les voy a fallar. Muchas gracias. Estamos en la inauguración formal de este hospital, una promesa que hoy culmina, una promesa que dará muchos frutos. Aquí en Huizquilucan se abren hospitales, aquí en Huizquilucan nos interesa tu salud, nos interesa tu bienestar, nos interesa tu familia, es por eso que nuestro presidente Enrique Vargas, junto con todo su cabildo, junto con todo el gabinete y junto con el DIF también, hemos tenido la visión de traer este hospital a San Fernando, porque conocemos tus necesidades, porque conocemos lo que necesita la población, es tu derecho el tener salud. Es por eso que se construyó este hospital, es por eso que aquí van a nacer muchos niños, aquí se va a restablecer también la salud de muchas personas y muchísimas personas también que estén enfermos o que sufran de accidentes, ya van a tener un hospital de primer nivel. Sepan que este es el tercero que realiza el municipio y vamos por más, por supuesto que habrá más hospitales para Huizquilucan. Cuando me presentaron el proyecto del hospital, que la verdad es algo que siempre había querido San Fernando, era una exigencia número uno, hicimos la alberca, hicimos todo lo que hemos hecho en San Fernando, van más de 50 millones de pesos de inversión. Yo recuerdo desde que era regidor en el 2009, que era una exigencia de San Fernando, que no había un hospital. Y Romina, que llevó todo el proyecto, lo quiero dejar muy en claro, ella junto con todo el DIF, llevó todo el proyecto y todo el trabajo del DIF y que ha construido el sistema de salud municipal más grande de todo el país. No hay otro municipio con los servicios médicos que tenemos y esto lo ha hecho Romina desde el DIF, que siempre voy a estar para ustedes, siempre con mucho agradecimiento de todos estos años que hemos trabajado, gobernado junto y que hemos dejado en claro de cómo se puede trabajar sociedad y gobierno. Hemos dejado en claro a todo el Estado de México lo que es un municipio en paz, un municipio tranquilo y un municipio que escucha a su gente. Y esto es un claro ejemplo, la inauguración del tercer hospital en el municipio de Huizquilucan, municipal. Hay que dejarlo muy en claro que los municipios no tienen la responsabilidad de tener hospitales, pero Romina fue una de sus metas que se trazó desde el primer momento, tener hospitales, centro de rehabilitación, en fin, todo lo que tenemos y lo hacemos con mucho gusto. Vamos a seguir trabajando fuerte, vamos a seguir dando resultados y por supuesto vamos a seguir siendo el mejor municipio de todo el Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!